Mire, la República Dominicana tiene múltiples temas que enfrentar. Está el tema de la reforma, aun cuando se dijo que incluso el presidente en un momento dado mencionó el hecho de que la reforma no se haría si no fuera una reforma de consenso, eso se olvidó en el tiempo. Se olvidó en el tiempo porque a nadie le preguntaron. Todo el mundo opinó, todo el mundo habló, todo el mundo dijo, o mucha gente habló, dijo, pero a nadie se le preguntó oficialmente, ¿qué tú crees de la reforma? ¿Tú crees que la reforma es necesaria tal como la estamos haciendo, tal como la estamos planteando? A nadie se le preguntó. O sea, que consenso no hubo. Consenso no hubo. Y eso indudablemente que convierte a esta reforma como una reforma única y exclusiva del presidente Abinader y de su cohorte, es decir, aquellos que entienden que al príncipe no se le niega nada y por eso se está haciendo la reforma, independientemente de que no sea necesaria, independientemente de que no vaya a arreglar nada, nada importante, nada que pudiera decirse, bueno, estamos hablando de una reforma donde quizá quitarle la categoría de manejar las políticas criminales al Ministerio Público, eso es una cosa. Quitar al procurador del Consejo Superior de la Magistratura, son cosas que uno pudiera decir, bueno, eso era necesario hacerlo, pero no era obligatorio ahora. O sea, no había una necesidad, había que hacerlo, pero no una necesidad. Por ende, la reforma no es necesaria. No es necesaria porque lo que se quiere es capricho. O sea, todo el mundo tiene su reforma, yo no puedo partir del gobierno sin hacer la mía. Bueno, indudablemente que eso es así. En este, en este periodo, en este segundo periodo que comienza del gobierno de Luis Abinader, Luis Abinader inicia un periodo que pudiera al poco tiempo convertirse en un periodo tortugoso. Y digo esto porque, primero, históricamente los gobiernos del PRD, cuando han tenido segundas oportunidades, se caen en términos del manejo de la cosa pública y comienzan los problemas. El presidente de la República inicia un nuevo periodo con una reforma constitucional que nadie está de acuerdo en que es una reforma necesaria en este momento. A mí me gustaría que si uno pudiera crear un escenario imaginario para ver esta misma reforma, pero con el PRM como oposición. A ver lo que diría Faride, a ver lo que diría el propio presidente, a ver lo que diría, ¿cómo se llama el que le dicen Jimmy Neutrón? Que es bastante parecido de ahí. Paliza. Y así por el estilo. Esa gente, esa gente, ¿qué diría esa gente? Entonces, yo me imagino lo que diría, pero bueno, siempre entraremos dentro del terreno de la especulación. Ahora bien, otro elemento que se suma a este tema de la reforma constitucional con el gobierno es el tema de la reforma fiscal. Independientemente de que sea una reforma necesaria por muchos aspectos y que se hayan tomado alguna medida, las reformas son odiosas. Las reformas fiscales son odiosas porque le quitan a gente lo que la gente no contaba con que le quitaran. Además de que la situación del mundo actualmente no es la mejor. No estamos como en la época de la pandemia del COVID-19, pero sí estamos en una época con dificultades económicas. Estábamos comentando aquí en el tema inicial del programa en la mañana, bien temprano en la mañana, comentábamos, señores, un galón de gasolina cuesta 300 pesos prácticamente. Gasolina de la regular, que si es la otra, anda cercano, cercanito, cercanito ahí, ya no casi 300, sino 300 pesos. Si usted dice, carajo, estamos en una época de dificultades económicas y hacer una reforma le va a dar un golpe a la población. Eso unido al hecho de que no hay controles ni vigilancia, no hay controles ni vigilancia para evitar que el comercio organizado o desorganizado aumente los precios al nivel que le dé la gana, como pasa muchas veces en este tipo de situaciones de cambios y reformas fiscales. Fíjese que aquí decía Geryan hace unos días que ya no había llegado la reforma y ya están aumentando. Y eso es porque cuando venga el aumento de verdad, si ya aumentaste un 15% al producto, no lo vas a bajar, chamo, lo vas a aumentar a partir de ese 15% que le subiste. Lo que quiere decir que si le subiste un 15% sin la reforma y ahora viene la reforma y le sube otros 15%, estamos hablando de un 30% y eso lo carga el público, eso lo carga quien compra ese producto y así pasa en todos los aspectos, porque no hay controles. Es como por ejemplo cuando hacen ofertas, el viernes negro, por ejemplo, en los viernes negros, dos meses antes, un mes o dos meses antes, te suben los precios de la cosa y luego te lo bajan, lo mismo que subieron, que fue una subida ficticia, lo mismo que subieron, te lo bajan y te lo están vendiendo al precio que realmente debía de venderse en el momento en que era normal, no había el famoso viernes 13. Es un tigeraje porque no hay vigilancia y ni tampoco hay consecuencia. Lo que quiere decir que son circunstancias, son situaciones que pudieran afectar al gobierno de turno. En esta semana, fin de semana, creo que fue el viernes, hubo un acontecimiento que me llamó mucho la atención y fue el hecho de que la ministra de Interior y Policía, Farides Raful, mandó a quitar una tarima de la Plaza de la Bandera. ¿Eh? Intentó. No, la mandó a quitar, la estaban quitando. La estaban quitando. Sí, sí, la quitaron. Ellos lo hicieron. Bueno, y habrían hecho el evento porque se impusieron, pero lo mandó a quitar la tarima. Y yo digo, ¿eh? Una tarima para hacer una actividad de protesta en contra de los haitianos y ese tipo de cosas y la ministra mandó a quitar la tarima. El asunto está en lo siguiente. No es que la tarima la quitaran o no la quitaran o que estuviera ahí o que la dejaran al final, pero el tema está ese. Nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho. La protesta es un derecho inalienable. No estar de acuerdo con algo y manifestarlo es un derecho inalienable. Así como lo es la libre expresión y difusión de las ideas, así como es el libre desarrollo de la personalidad, son derechos que hay que respetar. Y me parece muy poco inteligente de alguien como Farideh que mande a quitar un asunto para evitar una protesta en un lugar, crear una situación y no explicó. Farideh no explicó. La única explicación que dio fue que ella estaba evitando... Su inclinación fusionista. ¿Eh? Su inclinación fusionista y de política de género porque Farideh tiene una mentalidad que es la que la ha llevado al fracaso. Entonces... La sociedad no le compra nada de eso a ella. Entonces, decir eso sin ninguna explicación... Yo estoy evitando un problema, Maño. De frente al Palacio, un grupo de haitianos, de hijos de indocumentados... Le moció al presidente que él también era... Que él era también indocumentado, que no era dominicano. Sí, porque... Eso debió el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior haberlo parado porque ni estaba planificado, ni estaba dado las condiciones para que eso se diera cuando estaba el presidente fuera del país, que deben de conservar la casa en orden. Sí, pero yo no creo que pararlo porque también estaríamos volviendo al tema que estoy criticando. O sea, tanto derecho tiene uno como el otro. El hecho de que no sea... De que no esté regularizado en la República Dominicana no significa que pierde su derecho, sobre todo los fundamentales. Pero evitar esto no tiene ningún sentido. Durante los gobiernos de los... Como dicen ellos mismos, de los ladrones, el gobierno de los tiranos, el gobierno de los sinvergüenzas del PLD, así es que le dicen la gente del PRM a los PLDistas. Miren, esas cosas no pasaban. Y a ellos mismos, a los mismos PRM que eran oposición en su momento, le permitieron hacer todo tipo de protesta. Lo que quiere decir que me resulta extraño por qué se hizo. Es muy probable que alguien le haya calentado el oído. Mira, tú no puedes permitir eso porque va a crear... Así como dice Francis. Pero indudablemente que hay que ser equilibrados. Si permitieron una cosa, tienen que permitir la otra. Si hay un derecho, tienen que permitir que la gente se desarrolle. Me da la impresión en este momento que el PRM está cogiendo por un bajadero medio peligroso, medio problemático, y que las cosas podrían ir como una... como se llama, como se pudieran ir aumentando, creando una situación mucho más grave todavía con el paso del tiempo. Una bola de nieve que se va poniendo grande a medida que en el camino arrastra cosas. El tema de la corrupción, tienen que saber manejarse muy bien, porque no es solamente el Ministerio Público. El tema, por ejemplo, del caso este con Jochi Gómez, ¿cómo es que le llaman al caso? El caso Camaleón. El caso Camaleón, tienen que manejarlo con mucha prudencia, porque el manejo de la información tiene que ser un manejo prudente, sencillamente, porque usted afecta muchas cosas a mucha gente, y afecta muchas cosas cuando salen a la luz este tipo de información. Muchas gracias, y esperemos que yo sea un pájaro de mar, que no sea un pájaro de mar agüero, como dicen. Llegamos al final, Amado, Francis, amigos televidentes.